La suerte, la casualidad. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿El azar de la vida? ¿Tú crees en la suerte? Hay quien dice que todos tenemos un destino. Lo que tiene que ser, será. Otros dicen que son cosas de Dios. Pero ¿en qué momento un incidente o una decisión cambia nuestro destino? Y es que sin esperarlo, alguien se puede cruzar en tu camino y decirte, joven, este es el bueno. ¿Y qué crees, Marisol? Que sí, que puede que sí sea el bueno. Ramón Jiménez conoce del azar de los seres humanos. Ha pasado su vida pegada a un billete de lotería. Compra un numerito, mire, ese está bonito. Un ratito de suerte. A ver si yo le doy suerte, mi joven. Yo tengo desde la edad de 13 años vendiendo billete de lotería. Porque no me entró la escuela. No me entró la escuela. En ese entonces, me vieron mejor opción que me dedicar a otra cosa. Y me mandaron a vender billetes de lotería. Porque en cuestión de que tenía yo un vecino que vendía billetes de lotería allá por la zona rosa. Cuando todavía ni se llamaba zona rosa, nos jaló a mi hermano y a mí a vender. Y fuimos. Y sí, en ese entonces, fui todo un exitazo vendiendo mis billetes. Porque se vendía muy bien en ese entonces. Dicen, tú debes de agarrar el billete con amor. Para que te resulte, para que te funcione, para que vendas con amor. Si no, mejor déjalo y dedícate a algo que sí le puedas tener amor. Y eso es lo que he descubierto, ¿no? Del billete. Yo te puedo comentar que cuando yo empecé a los 13 años de edad, he venido haciendo un recuento de cuestión de los jugadores de billetes de lotería. Mira, desde ese entonces, yo lo que noté cuando tenía 13 años es de que siempre lo ha jugado la gente mayor, ahora llamada de la tercera edad, ¿sí? Esa es la gente que siempre ha jugado el billete. No creas que porque ya no tienen en qué gastar el dinero, sí lo tienen, ¿no? Nada más que ahora, pues ya salían, ahora los jóvenes, desde ese entonces, desde ese entonces, no les llamaba la atención. Todo el billetero ambulante es de andar camino y camino, ¿sí? Mucha gente es muy dada, la jugadora, la compradora, de cualquier edad, son muy dadas a comprar en los expendios, ¿sí? También el expendio, pues, como está establecido y eso, inspira más confianza que un billetero ambulante. A nosotros nos compran a los que vamos siendo clientes, a los que vamos a ver cotidianamente con billete, con la lista, a ver qué se sacaron. Esos son los que nos compran, los que ya nos tienen la confianza. Cuando tenía como 13 años, salió un decreto del departamento del Distrito Federal que el billetero tenía que traer su licencia, ¿sí? Una licencia que expedía el departamento. Entonces yo andaba así, sin licencia vendiendo, y salió un jeep, en ese entonces, un jeep del departamento que recogía a las que vendían frutas, así que les llamaban las marías, las recogía el departamento, pues, en un tiempo se dedicó ese jeep a recoger a los billeteros que no estuvieran fuera de orden, ¿sí? Yo no tenía licencia y vendía yo un insurgente sin isa. Entonces, cuando llegaba al jeep, yo me echaba a correr entre los carros y me les iba. Así duré mucho tiempo, como un mes, y ellos casi diario iban a quererme corretear, se les hizo un encono así, este, muy personal. Soy un vendedor de ilusiones, pero, o de sueños, si tú quieres, que se hacen realidades, porque sí, sí me consta, ¿no? Te digo, pues, sí me consta, sí, este, pues, de hecho, te digo, aquí es más factible pegarle aquí que al melate o al 30x30, ¿no? Pero todo es juego de azar, ya es la suerte de cada quien, cuando te toca, te toca.